Corre, 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 corre. Ay, qué bonito corre ese conejito, ¿verdad? Vente Benji, ahora tú, ahora tú. Corre, turbo, 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 turbo. Me encanta el turbo de Benji. En slow motion. Y hoy tenemos la calle para nosotros solos, amigos. Está clausurada la calle, no se puede andar. Y pasó la basura y dejan su desastre. Le pegamos los botes de basura por todos lados. Más. Voy a hacer mi parte como buen vecino. Y voy a poner los botes de basura en esos lugares. Ya los conozco, cuáles de cada quien. Todos los días paso por aquí. Estos de aquí. Y estos son de acá. Son de acá, de la vecina de los perritos. Siempre nos saludan por aquí. Que no están ahorita. Están escondiditos por ahí. Y amigos, fíjense que quiero comentarles algo importante en este video. Y es que muchas personas me dijeron que... Ya ven que corté las remolachas, los betabeles de allá del terreno. Y... Tili, vente. Me recomiendo usted a este Tili, se debe sentir mal. Y vea, ya está haciendo ahí. Tili. Está cerrado vecino, se va a tener que regresar. Vamos a dar cuenta que está cerrada la calle. Y bueno, amigos, quería contarles de que muchos me dijeron que debo de fumigar, de fumigar para que los... Por ejemplo, ya ven que había muchos gusanitos y los gusanitos estaban comiendo los árboles. Y muchos me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que fumigar porque si no se van a comer todos los árboles. Y bueno, amigos, yo ahí sí voy a estar en desacuerdo con ustedes, con los que dijeron eso. Y es que no estoy dispuesto a fumigar, aunque los animalitos se comieron los betabeles, se comieron las zanahorias, se comieron las calabazas, los papinos. Se comieron todo, amigos, los insectos, pero supongo que lo que voy a hacer yo es, en un tiempo voy a hacer un... ¿Cómo se llama? Un invernadero cerrado, completamente cerrado, una casita que esté cerrada completamente. Y ahí voy a meter mis verduras, ¿verdad? De esta manera los insectitos pues no van a entrar, ¿verdad? Y respecto a las hormigas y eso, pues sí está difícil. Algunos me dijeron que les echara granos de café. Vénganse por acá. Algunos me dijeron que les echara granos de arroz, que les echara vinagre, que les echara cosas así, pero por ejemplo, o por ejemplo, el árbol de nim también ayuda. Y otros me dijeron jabón, jabón sí ayuda también, amigos, pero ojalá que el jabón los mata. A la mayoría de los insectos pequeños los mata, entonces yo no quiero matarlos, no, no. Nosotros estamos invadiendo su hábitat, nosotros al ir ahí, al comprar ese terreno, pues realmente estamos invadiendo su hábitat. No, 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 ellos vinieron acá a nuestra casa y nos están comiendo la comida, ¿verdad? Entonces no sería justo matarlos, amigos, no sería justo, pues, exterminarlos. Por ejemplo, los gusanitos, esos son los gusanitos que están comiendo los árboles y que también, pues lógico, le van a llegar a las verduras. Todos los años salen, amigos. Paco me dijo, esos gusanos todos los años salen y todos los años se comen a los árboles. Y los árboles vuelven a brotar, amigos, es importante dejar a la naturaleza en su equilibrio. O sea, cuando ellos, cuando los gusanitos se comen las hojas, pues también son, el árbol se vuelve más fuerte, renuevan sus hojas y crece más. Así que si el árbol es fuerte, como una vez me dijo una señorita que sembraba orgánico y que no usaban pesticidas, me dijo, si las plantas son fuertes, deben de resistir. Que si las plantas no son fuertes, pues mueren, ¿verdad? Y nosotros, me dijo, chaval, nosotros dejamos a las plantas que se defiendan solas. Y, bueno, pues ellas tienen su huerto orgánico y no utilizan ningún tipo de pesticida. Si los insectos, pues les ganan. Si les ganan a los insectos, a veces les ganan. Y, pues, ni modo, amigos, pues, al igual que nosotros, ellos, Charlie, no estés tomando agua de ahí. Al igual que nosotros, ellos son parte de la naturaleza, amigos, y hay que respetarlos. Miren, alguien más puso ese para que, como que hay otra fuga de agua aquí. Y ahí hay agua para los animalitos. Alguien más la puso, igual que la que puso yo allá. Y el otro vecino puso allá otra tinita. En una fuga de agua pusieron, todos pusimos tinitas. Y nos gusta que los vecinos sean todos comprometidos con los animales aquí. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría, vamos a decir que el 90% de esta calle, todos les gustan los animalitos. Tienen animalitos y todos los respetan. Y volviendo al tema de los insectos, amigos. Hay que respetarlos. Los insectos son muy, muy importante parte del ecosistema. Si los insectos no podríamos sobrevivir, no funcionaría el ecosistema. Así que hay que dejarlos, no hay que matarlos. Yo sé, yo sé que en este caso, pues, se comieron mi cosecha. No pasa nada, amigos. Simplemente hay que aprender a convivir con ellos sin matarlos, ¿verdad? Y, pues, encerrar la cosecha, como les digo, en un invernadero para que no le caigan bichitos, no le caigan gusanitos, así, y hormigas y eso. Pues, cerrarlo bien, amigos, para que no entren y convivir con ellos es lo mejor. Convivir con la naturaleza. ¿Qué les parece mi filosofía? Creo que es mejor dejarlos vivir y que todos vivamos en paz y mantener el equilibrio, amigos. Eso es lo más importante, mantener el equilibrio natural.